No me dejes morir ahora. Isaías aún está en el patio, el palacio, y regresa con un nuevo mensaje. El Señor te da 15 años más de vida y te pide que le pidas algo. Y Ezequiel dice, ¿qué le pediría al Señor? Fácil cosa es que el sol avance hacia el frente, pero que retrocede es difícil. Y Ezequiel es aquel que registra la Biblia, que pide que el sol retroceda, y el sol retrocede como 10 grados, vienen siendo como 3 horas. Y eso está datado hasta en anales babilónicos, que el sol retrocede, porque nuestro Dios es un Dios poderoso, creador del cielo y la tierra, y tiene el poder para detener el sol, para retrocederlo. Ezequiel va a tener un hijo, quiero que lea conmigo, versículo 10. Ezequiel engendró a quién? A Manasés. Y aprendas ese nombre. ¿A quién? Manasés. Y ahora le voy a decir por qué se tenía que aprender usted ese nombre. Manasés es el hombre perfecto, para no imitar. Manasés viene de un hogar perfecto, porque su papá es el rey que hace toda la reforma. Su papá busca a Israel. Su papá llama a Israel de todos los problemas. Su papá busca a Dios. Su papá hace una reforma. Pero Manasés, hijo de Ezequiel, hace todo lo contrario que su padre. Si usted me acompaña a nuestro estudio, Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1. Para que usted vea dónde está la conexión, Segunda de Crónicas 32, 33. Ahí mismo, en la misma página, se van a encontrar los dos versos. Versículo 33. Un hombre que lo sepulta al lado del rey David, porque era tan prominente como su antiguo padre. Porque es un hombre que trae de vuelta al pueblo de Israel. Versículo 1 del capítulo 33. De 12 años era Manasés cuando empezó a reinar, y 55 años reenó en Jerusalén. Versículo 2. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de quién? De los hijos de Israel. Manasés hace todo lo que su padre no le enseñó a hacer. Hace todo lo malo. Todas las abominaciones de los cananeos que habían expulsado, él las vuelve a empezar a hacer. Versículo 3. Porque él redificó los lugares altos que Ezequiel, su padre, había derribado. Y levantó altares a los baales e hizo imágenes de acera y astarot. Y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. ¿Cómo puede pasar, mis queridos hermanos, que nosotros criamos hijos en la iglesia y se nos tuercen? ¿Cómo puede ser? ¿Nos ha pasado? ¿Usted conoce a alguien? ¿Usted mismo está pasando por eso? Los criamos en el temor del Señor. Nos ven estudiar nuestra Biblia. Nos ven predicar. ¿Y nuestros hijos qué pasa? Se nos tuercen. Libre albedrío. Cada quien va a decidir cómo quiere. Pero Manasés no solo se dedicó a adorar imágenes de acera. Versículo 4. Y edificó los altares en la casa de Jehová, el cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares de todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Manasés. En vez de llevar al pueblo nuevamente a Dios y terminar la reforma de su padre, hizo más mal que todos los reyes de Israel juntos. Versículo 6. Y este versículo me atemoriza mucho. Y pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Inomón. Y observaba los tiempos. Miraba a los agüeros. Era dado a las adivinaciones. Y consultaba a los adivinos, encantadores. Y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su vida. Este hombre mató a sus propios hijos en sacrificio a quién? A los ídolos. Este es un asesino. Es una palabra fuerte. Es una palabra fuerte. Te quemaste y alguien inocente tuvo que pagar por nuestros caprichos. Pero no importa de dónde venimos y no importa hacia dónde vamos. Después de que esto ocurre, la mente se queda tan afectada que es difícil curarla. Años después, las personas siguen afectadas. Como una iglesia que me tocó dar una semana de oración, platicando algo acerca del perdón, encontré con una señora. Su nombre no es el que voy a decir en la radio. Es un nombre ficticio. Le vamos a decir Patty. Patty era una mujer que por 30 años llevaba dentro de su bolsa un bebé. Un bebé que ella había abortado, lo echaron en formol y ella llevaba a ese bebé en su bolsa por 30 años. Y ella decía yo me siento sucia por haber hecho lo que hice. 30 años después. Es difícil. Pero pasar tus hijos por el fuego, quitarle la vida a tus hijos. Es algo muy duro. Es algo muy difícil. Pero no importa de dónde venimos y no importa hacia dónde vamos por medio de Cristo Jesús. Manasés miraba a los agüeros. Era dado a las adivinaciones. Es decir, Manasés le encantaba el horóscopo. Le encantaba saber qué decía el brujo mayor. Le encantaba oír a Walter Mercado. Le encantaba ir a que le leyeran la mano. Le encantaba que le dijeran. A ti te llega todo esto porque alguien te está haciendo un brujo. Hay que hacerte una limpia. Vete a hacer una limpia ya. Con el indio apache ese que sale en la tele. Les encantaba que se fueran a hacer una limpia porque él creía en todo. Era más supersticioso. Este hombre hizo tantas cosas malas que la Biblia no las termina registradas. Versículo 9 de 2 de Crónicas 33. Manasés pues hizo extravear a ese juda y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Manasés hizo más mal que las propias naciones. Los hijos de la luz estaban actuando peor que los hijos de las tinieblas. ¿Cómo puede ser esto posible si Manasés nació en el Evangelio? Bueno, estoy hablando a ti mi querido hermano, mi querida hermana. Que tus padres eran unos hombres evangelísticos. Eran hombres que daban estudios bíblicos. Eran hombres que estudiaban la Biblia. Pero tú y yo en algún momento dado dejamos de ver a Cristo Jesús y nos torcimos. Dejamos y abandonamos la iglesia. Dejamos todo y nos volvimos más malos que los que nunca conocieron al Señor. Manasés es un asesino. Si usted lee Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo... Lo estoy buscando porque no lo tenía subrayado. Estoy buscando en Segunda de Reyes, capítulo 21. Manasés, versículo 16. Segunda de Reyes, 21, 16, dice... Fuera de esto, Manasés derramó mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además del pecado que hizo pecar a juguedad para que hiciese lo malo delante de los ojos de Dios. Él no solo mató a sus hijos, sino mató a los hijos de otro. Estoy hablando contigo, mi querido joven. No, 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 no